Bien amigos, ya está con nosotros en línea el ingeniero industrial Fernando Ambía Torres, él es egresado de la Universidad de Lima, actualmente labora en una entidad pública y está en la frecuencia de la inteligencia artificial. Dándole la cordial bienvenida por estos minutos de entrevista, Fernando, bienvenido a tu tierra, bienvenido al emprendedor. ¿Cómo estás? Buenos días Marino, gracias por la invitación, estoy muy emocionado hoy de conversar contigo de este tema de hablar que se ha puesto de moda, que es la inteligencia artificial. Sí pues, con mis años pensé que esto iba a demorar un poco más, pero llegó ya y llegó con fuerza y llegó obviamente para quedarse. Dinos Fernando, ¿de qué se trata la inteligencia artificial? Una breve reseña al respecto, por favor. Claro, la inteligencia artificial es una tecnología que busca realizar tareas que requieran inteligencia humana. Esto puede simular el aprendizaje, la toma de decisiones y también reconocer ciertos patrones que hay. Y sin que nos diéramos cuenta, ya está presente en nuestra vida, porque, por ejemplo, cuando haces búsquedas en Google, aparecen ya resultados personalizados a tu búsqueda. Aquí Google ya está utilizando un tipo de inteligencia artificial, como cuando entras a Facebook y te recomienda a amigos que te cruzaste hace poco o que estuvieron en algún local compartido, y te lo recomienda justamente porque están utilizando también la inteligencia artificial. Es más, agarras tu celular y puedes pedirle a Siri que te ayude, que te oriente, que es un tipo de inteligencia artificial. Y siento que es muy importante hablar de la inteligencia artificial en un programa de emprendimiento, porque puede ser una herramienta muy valiosa para los emprendedores. Pueda ayudar a analizar grandes cantidades de datos y ayudar a los emprendedores a trabajar de manera más eficiente y tomar decisiones más informadas. Pero, yendo desde el inicio, la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas y algoritmos que trabajan con Big Data y la inteligencia de las cosas para simular lo que haría un humano. Esto permite a las computadoras aprender a partir de datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. Claro, esto es bastante intuitivo, ¿verdad? Sí, demasiado intuitivo. Correcto, dime, y entonces con todo esto, ¿para qué sirve, en qué podemos emplear la inteligencia artificial? Bueno, actualmente tiene una amplia variedad de campos. Está metido en la medicina, aunque no lo creas. Está en la industria manufacturera, en el transporte, con los vehículos inteligentes, por ejemplo. En la seguridad, en la banca. En algunos ejemplos concretos, sirve para hacer diagnóstico de enfermedades, predicción de clima, la detección de fraudes y automatizar procesos de producción. Que esto es lo más importante y a lo que se está metiendo punche actualmente, ¿no? Puntualmente, con el ejemplo que vamos a tocar, que es el chat GPT, es una inteligencia, es una tecnología de inteligencia artificial que puede comunicarse con personas de manera similar, como si estuviéramos hablando con otro ser humano. Hace poco le compartí un problema amoroso que tenía y me lo recomendó como si fuera un psicólogo. Es increíble. Imagínate tener una conversación con una computadora y que ella te pueda responder siendo empática, entendiendo el contexto y que tenga respuestas coherentes. Es alucinante todo lo que hace. Fernando, y si te recomienda algo y tú le haces caso y no resulta en el tema amoroso. Ah, me va a oler, pero aprenderé que no se debe confiar tanto en las inteligencias artificiales. Claro, claro. Qué bueno, sigamos. Ustedes dirán, ok, eso es muy general, pero ¿cómo puedo yo utilizarlo en mi día a día? Bueno, esto ayuda a generar textos. Imagínate que estás trabajando, te piden un correo, en ese correo un informe. Tú solamente necesitas decirle a la inteligencia artificial cuáles son los objetivos del mensaje, a quién va dirigido, qué puntos claves necesitas que tenga ese correo, ese informe, mejor dicho, y te lo va a generar. Y eso te ahorra tranquilamente 30 minutos de redactar un buen correo. También puede servirte como asistente virtual. Entre más información le brindas sobre tu día a día, por ejemplo, yo también lo utilizo para que me diga cuáles son los pendientes que tengo. Considerando que ya sabe varios aspectos de mi vida, me ayuda a organizarme y priorizar los temas más importantes. Muy aparte de eso, investiga y analiza textos que le das. Puedes enviarle un capítulo de un libro, puedes enviarle un artículo de revista y te va a decir si quieres, si se lo pides bien, si se lo pides bien en el sentido de haces la solicitud exacta para que te lo pida bien. Te puede brindar un resumen, te puede traducir textos, le pides un artículo de un producto que estás vendiendo, que esté en chino, que no entiendes nada, se lo copias, se lo pegas, le pides que te haga un resumen en cinco puntos de este artículo que está en otro idioma y te lo devuelve resumido en tu idioma, en el idioma que tú prefieras. O sea, le puedes sacar el jugo de mil formas. Correcto. A ver si vemos un ejemplo. Sí, sí, está bien. Veamos uno de los ejemplos que podríamos tener. Veamos el contexto que se le da a la inteligencia artificial. Tú puedes decirle, hazme una oferta para un producto y si le dices eso de esa forma, ¿sabes qué sucederá? Bueno, difícilmente te dará algo bueno porque no te conoce, no entiende qué es lo que buscas exactamente, no entiende tu producto, no entiende tu idea, no entiende nada y tú le estás pidiendo algo muy genérico. Por eso es muy importante que seas exacto con la inteligencia artificial. Tienes que hacer pedidos exactos, puntuales y decirle, describirle quién es tu cliente ideal, de qué trata tu oferta, cuáles son los bonuses, las garantías y en base a esto, ChatGPT te puede dar una oferta muy interesante para tu producto. Usaremos el ejemplo de tu programa para hacer esta simulación con ChatGPT. Hemos ingresado a chat.openai.com y te abre un chat como si estuvieras hablando con alguien por WhatsApp. Vamos a pedirle que para la descripción de este video de YouTube, te escriba de manera convincente algo que pueda promover a los jóvenes emprendedores a iniciar un emprendimiento y que se suscriban al canal para que se mantengan informados. Hacemos clic y mira lo que nos genera la inteligencia artificial. Atención, jóvenes emprendedores, si estás buscando la motivación y la inspiración para empezar tu propio negocio, entonces este canal de YouTube es justo lo que necesitas. Empezamos bien, ¿sí o no? Claro. Y sigue generándose y sigue generándose hasta que tú le digas para o hasta que tú estés satisfecho con la respuesta. Aquí, por ejemplo, ya te ha dado una respuesta, pero si no te ha gustado tanto, la misma respuesta te la puede generar haciendo clic en Regenerate Response. Hacemos clic ahí y te da otra misma respuesta, pero con otro enfoque. Bienvenido, jóvenes emprendedores. Si estás aquí es porque tienes una idea que no puedes esperar para convertirla en realidad. Sabemos lo emocionante que puede ser comenzar tu propio emprendimiento, pero también entendemos que puede ser abrumador y confuso. Correcto. Mira, ve. Esto te ahorra no solo media hora, porque para generar una idea, perfeccionarla, es una gran cosa. Tenemos otro ejemplo. Efectivamente. Claro. Hagamos un ejemplo más para nuestros oyentes. Quiero que simulen que esta pregunta la pueden hacer ustedes mismos desde su casa solamente acomodando el tipo de negocio. Voy a preguntarle ¿cómo puedo hacer crecer mi negocio que es una granja de cuyes a largo plazo? ¿Cuáles son las estrategias clave para la expansión y el éxito sostenible en el futuro? Aquí, en vez de poner una granja de cuyes, pueden poner si tienen una ferretería, si tienen un restaurante, si son comerciantes, etcétera. Correcto. Dejemos ahí, digamos con la granja de cuyes. Colocamos ese prompt. Prompt se le llama a esta solicitud de información que se le hace a ChatGPT y automáticamente genera estrategias. Esto tiene demasiado potencial para los emprendedores y es una gran herramienta porque así como brinda mucha fortaleza en el mercado, mucha ventaja, ChatGPT nos habla primero de identificar fortalezas y debilidades. luego nos habla de ampliar el mercado. Después de esto, te pide que mejores tu eficiencia operativa, que conozcas tu negocio y que lo mejores en base a términos de costo y productividad. Te pide que inviertas en tecnología porque esto se adecua al tipo de mercado que tú tienes. Te pide que desarrolles relaciones con tus clientes y finalmente que capacites tus empleados. Te da las bases para que tu negocio sea exitoso. Excelente, Fernando. volvamos entonces así como ahí está una gran oportunidad pero también tiene sus riesgos. ¿Qué riesgo le ves acá? Actualmente los riesgos que se vinculan con esta inteligencia artificial es que puede haber una pérdida de empleos debido a esta automatización, puede haber una falta de transparencia en la toma de decisiones, puede la gente depender excesivamente de la inteligencia artificial y finalmente la inteligencia artificial se puede usar para fines malintencionados. Así como nosotros hemos generado este texto brindando temas puntuales, alguien puede generar información falsa que parezca real, convincente. Hay que tener mucho cuidado. Al menos los troles van a quedarse sin chamba de repente. Tranquilamente. Y bueno, aquí me gustaría aclarar algo que tal vez la gente puede tener miedo a perder su empleo, pero en realidad la inteligencia artificial no va a sustituir a los emprendedores o al menos no todavía, pero un emprendedor que sabe utilizar la inteligencia artificial sí puede sustituir tu negocio. Hay que ponernos las pilas por ese lado. Listo, Fernando, ¿cuáles serían entonces algunas recomendaciones para los emprendedores? Pueden aprovechar mucho esta herramienta. Nosotros debemos siempre considerar que la chat GPT no piensa por uno, ¿está bien? Hace la tarea que uno le indica que haga y todo depende del contexto que se le da previamente. No hay que creer que con esta herramienta ya está todo hecho. No, el trabajo más complicado se puede ahorrar gracias a esta herramienta, pero lo importante es seguir pensando y considerando qué cosa debo colocar en el chat para que me dé la solución más exacta y no esperar que lo haga todo por mí. Muy bien, excelente, Fernando, la verdad, muchas gracias, nos has ilustrado bien, has motivado, nos has emocionado también porque es muy interesante y hay que estar preparado para en sucesivo, más adelante, de repente, no tan lejano, hasta pensemos en que a la persona se le puede insertar un chip como hay algunas películas demasiado visionarias, ¿no? esto es un futuro cercano ahora que lo veo, pero hay que tener mucha fe en la humanidad. Fernando, nuevamente, muchas gracias y a seguir trabajando y seguir aprovechando la tecnología, usándola bien a fin de optimizar nuestras capacidades. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Marino, por invitarme a tu programa, muchos éxitos, todo lo que te propongas y en el canal. Espero que los oyentes del Emprendedor hayan quedado satisfechos con esta información y que puedan utilizarla para sacar adelante su negocio. Gracias.